Hola buenas noches cómo están otra vez juntos aquí en night of hope o noches de esperanza hi how you doing how are you today again in night of hope and the topic today is how no be depressed in this time of the year cómo no estar depresivo en esta época del año many people other years has called me or texted me I was so depressed in Christmas or New Year's or Thanksgiving mucha gente me ha escrito otros años o me ha hablado por teléfono y me ha dicho que están sumamente depresivos en esta época del año de la Navidad el Año Nuevo y el Día de Gracias mucha gente está triste o depresiva porque tiene alguna culpa dentro de su corazón many of us are depressed or sad because we feel guilty for some reason something we did or something we not did por algo que hicimos o por algo que dejamos de hacer I like to be practical me gusta hacer práctica para resolver problemas to resolve the problems so one practical solution una solución práctica is if you feel guilty because you are guilty you know in your heart you did something wrong to somebody if you have the opportunity to say I'm sorry si tú tienes la oportunidad de decir lo siento pues hazlo just do it and for some reason you cannot because the law doesn't permit you be close to that person porque quizás usted no puede estar cerca de esa persona porque la ley no le permite si usted está disponible y permitido textearle o quizás mandarle un email pues hágalo hágalo de una manera neutral y con la verdad y que usted realmente está sentido por lo que le hizo do it with a neutral thought and truthful thought and you really really repent for what you did or you did not in the time that person needed other reason why people are depressed in this time of the year is because maybe a woman having an abortion or men probably is depressed because the woman have abortion and he wanna be that muchas otras mujeres me han dicho que están deprimidas porque han tenido un aborto that's a matter when was 20, 30 years ago yesterday no importa cuándo fuese aborto y a veces son los hombres los que están realmente deprimidos porque la mujer tomó la decisión de abortar un bebé sin consultarlo guilty or no guilty if you was raped or forced to have sex culpable o no culpable si usted fue violada y no y fue forzada a tener sexo con alguien and you have the option to choose the abortion y usted optó por hacer un aborto remember kill is no good doesn't matter what is the stage in the human being process matar no es bueno no importa en la estación en que estaba esa persona para los que creemos en Dios for who believe in God and for who no believe in God y para los que no creen en Dios but wanna feel God in your life and forgiveness y usted quiere sentirse perdonada y quiere saber más de Dios arrepiéntase con todo su corazón de lo que hizo o que le hicieron y pagó las consecuencias y por eso tuvo un aborto repent from your heart for everything you did or forgive if somebody did wrong to you and in that way you know God have your baby in heaven with him because the heaven is open for babies el cielo está abierto para los bebés inocentes verdad entonces cuando usted se arrepiente de lo que hizo usted se libera se arrepiente de corazón y sabe que su bebé está en el cielo con Dios y un día usted se va a reencontrar con ese bebé and one day you see again that baby sometimes we have no time to say I'm sorry and the people are dead muchas veces no tenemos tiempo de pedirle perdón y esa persona muere y nos queda la culpa and we feel guilty inside and the way to do is write a letter you cannot bring the letter to their soul but God can do it for you escriba una carta pidiendo perdón usted no puede entregarle la carta a esa alma pero Dios sí puede hacerlo por usted Dios le mira y sabe I have a friend who is an atheist and don't believe in God and no cree en Dios but he enjoys the basis and values the Christian basis pero él está disfrutando de los valores cristianos this country, United States este país, Estados Unidos fue basado y creado por los padres de la patria quienes eran cristianos y han escrito las leyes y valores por los valores cristianos this country, the fathers of this country was a Christian and is based in the Christian values and doesn't matter if you are Republican and Democrat en the Central no importa si usted está democrático o republicano o en el medio I don't care about that yo no me importa eso I can be friend to everybody puedo ser amiga de todo el mundo we have to learn how to disagree with people tenemos que aprender cómo aceptar las diferencias and put the best of the best they each thought y poner lo mejor de lo mejor en cada pensamiento time to time cada tanto I like to go teach in public school me gusta ir a las escuelas públicas a enseñar and what a surprise y qué sorpresa how the values are really, really y cómo los valores fueron cambiando ¿verdad? how the values are changing all the time you can see a lot of aggression because the family are in part right now usted ve niños violentos que llevan armas a la escuela in the last two months I went a few times en los últimos dos meses fui unas veces a enseñar a las escuelas secundarias y primarias high school and elementary school and middle school escuelas del middle del medio and I have a two real lockdown y tuve dos encierros por problemas de violencia con policía y todo lo que usted se pueda imaginar es increíble cómo los valores desaparecen de esta sociedad es increíble cómo los valores se están perdiendo en esta sociedad y como digo los valores de este país fueron construidos por los padres que eran cristianos y todos disfruten esos valores y esa libertad sin buenos valores no es libertad si no tenemos buenos valores no tenemos libertad y quiero ser muy realista acerca de esto I was listening to a program where the hostess says is an study people from California New York and big cities is moving to Texas Tennessee and Seattle se está mudando se está mudando la gente de California a Texas a Seattle y a Tennessee and why is that y por qué es esto bueno porque en esos estados todavía se conserva la tradición y los valores cristianos que aparecieron en la constitución de los Estados Unidos de what appeared in the United States Constitution so everybody enjoy the freedom right todo el mundo disfruta la libertad even Atius even people with other kind of beliefs is moving to this state because the basis to raise children are much better people go to more often to the church and have better values and I'm asking you in this Thanksgiving y le voy a pedir que en estos días de gracias en noviembre en november you write a list for everything you are thankful for por cada cosa por la cual usted está agradecido o agradecida es muy importante be grateful acá tengo algo que me han regalado muy bonito que dice grateful es una palabra que se aprende desde niña o se puede aprender también desde grande be grateful for what you have sea agradecido por lo que usted tiene sea poco o sea mucho pero sea agradecido y en estas crismas le invito también a que si usted se siente depresivo hable con un buen amigo en el cual usted realmente pueda abrir su corazón y confiar que no le va a traicionar o volver en contra lo que le cuenta con un pastor con un cura con alguien de la familia si tiene que pueda ayudarle a escuchar su problema y a descargar todo ese peso que usted está llevando y que en realidad no le corresponde la biblia nos dice que el peso es para Jesús Jesús es la razón de esta estación estamos estresados por los regalos por las fiestas pero la verdad que la verdadera razón es el nacimiento de nuestro Señor Señor Jesucristo yo te invito si no lo conoces todavía para pedirle que entre en tu corazón que te perdone de todas tus iniquidades que te perdone de todas tus iniquidades y crea que Dios resucitó entre los muertos y de esta manera usted ya es salvo con esta simple oración y en esta manera usted está seguro con esta simple oración si usted no tiene fe pida por si usted no tiene fe pida por si usted gustó este video y usted quiere hacer más dale a like y comparta nos necesitamos eso si te gustó este video dale el pulgar arriba compártelo y déjanos en los comentarios de qué otro tema quiere que hablemos realmente estamos bien interesados en saber en qué área tú quieres que te podemos ayudar estamos realmente interesados saber en qué área quieres ser ayudada y también puedes llamarnos a este número o enviar un e-mail también nos puedes llamar o dejar un e-mail que Dios te bendiga Dios te bendiga feliz, feliz, feliz y feliz, feliz y feliz feliz día de gracia Dios te bendiga si te bendiga for just over $3 que te bendiga que te bendiga ¡Gracias por ver este CD para más de un dólar! ¡Gracias por ver el mundo! ¡Gracias por ver el mundo de la cybermisionera! ¡Gracias por ver el mundo de todas partes del planeta! ¡Gracias por ver el mundo! Rosana Magalu is looking for investors all over the world for her patented invention, Virtual Markers, Happy Memories, Prototype, and Commercialization. Contact us at US-194-851-2724. We present to the world Open a Ticket to Heaven with a full orchestra led by Rosana Magalu and Fabio Zini, Grammy-nominated. By acquiring this digital CD for less than $1, you not only give warmth to your ears and your soul, but you'll also automatically become a cybernetic missionary, bringing the good news to every corner of the planet. Thank you. May God bless you. We all have a free open ticket to heaven, We all have a free open ticket to heaven, But only one, only one can get you saved. Don't settle up for less, He pick up you from this earth, Whatever you are. Jesus Christ, Jesus Christ is the only one. Si eres bendecido con este programa y quieres unirte a nuestra familia, ayudándonos a transmitir totalmente gratis y alrededor del mundo, esta es una oportunidad para enviar y difundir las buenas nuevas y ser bendecido también. Aquí abajo te dejo el enlace para que puedas hacer tu donación. www.magalusmagalú.com Encontré la vacuna By Rosana Magalú En este libro, aprenderá a resolver problemas y desafíos cotidianos de una manera práctica y efectiva, de la mano de Dios. Al comprar este libro por un poco más de $3, no solo beneficiará su vida espiritual y emocional diaria, sino que también apoyará nuestro ministerio y por lo tanto, será un cibermisionero que ayudará a personas de todo el mundo. Con la compra de este libro, de tapa dura o blanda, recibirá una copia gratuita en inglés, disponible en todo el mundo ebook y audiolibro. Entrega del libro Encontré la vacuna Tapa dura o blanda Envío solo en los Estados Unidos, ahora de Kindle, Amazon, Barnes & Noble y iTunes y en megalusmagalú.com Breaking News A Cessna 172 aircraft landed on the busiest avenue in Florida, U.S. The pilot said she was in a rush to get to the studio to broadcast the Night of Hope program. It was confirmed that the aircraft was piloted by Rosanna Magalú who finally arrived at the studio. Tapa dura o blanda A Cessna 173 aircraft A Cessna 173 aircraft A Cessna 171 aircraft Gracias por ver el video.